¡Buenas tardes amigos y amigas de Santa Rosa! 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 ¡Buenas tardes amigos! ¡Buenas tardes amigos y amigas! ¡Buenas tardes amigos y amigas de Santa Rosa! ¡Buenas tardes amigos! ¡Buenas tardes amigos y amigas de Santa Rosa! 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 Sí, a ver, sí. O sea, que saques buenas notas, ¿no? Sí, sí. Nunca he sufrido ningún apuro ni nada. Bueno, pues entonces lo tienes todo. Juegas al fútbol, guapet, estudias, viene y te salen las cosas. Y encima eres un crack en la play. Bueno, un crack, bueno, sí. ¿De novias hablamos o lo dejamos? Lo dejamos, lo dejamos. Lo dejamos, venga, pues seguimos. ¿A qué cole vas? Porque tú vives en Alginet. ¿A qué colegio vas? Al Sagrado Corazón de Jesús de Alginet. Es un colegio concertado. Ajá. ¿Y te gusta? ¿Te lo pasas bien? ¿Tienes buenos amigos? Sí, allí yo he ido durante toda mi vida allí. Y, pues a ver, allí tengo a mis amigos de toda la vida. Tengo grandes compañeros que, por ejemplo, siempre durante el torneo han estado apoyándome, mandándome mensajes de apoyo. Ajá, han estado ahí alentando y dicen, bueno, me ha hecho ese macho. ¿Algún amigo tuyo pensaba que sabía que jugabas bien y jugabas contra ellos? Claro, para ellos es un privilegio, porque juega el campeón contra ellos, ¿no? Cuando juegas en la play. De momento, antes de conectar, me decías que estabas haciendo una partida y que estabas jugando con ellos. Claro, tus amigos ahora están jugando con el campeón, no juegan con cualquiera, aparte de ser su amigo. Sí, a ver, mis amigos siempre me han apoyado. Incluso algunos amigos ya antes de jugar el torneo me decían, vas a ganar, vas a ganar. A ver, yo no lo tenía tan claro, porque ya hemos visto durante el torneo que la gente que había en el torneo era gente que entendía del juego, tenía mucho nivel y que me lo han puesto francamente difícil para poder ganarlo. El torneo ha sido, como decimos, un éxito total. Los clubes de la Liga Autonómica Cadete han podido disfrutar de ese juego de FIFA 20, un juego al que juegan muchísimos, muchísimos niños y muchísimos adolescentes. Mi hijo sin ir más lejos. Pero lo importante también es que era torneo, ¿no? Yo entiendo que estarás orgulloso, porque lo fundamental era recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19 y esto, pues la verdad es que ha salido muy bien, ¿no, Josep? Sí, al final eso era lo primordial. Lo primordial era sacar beneficios para poder llevar a cabo circunstancias del COVID-19. Y poco a poco, gracias al torneo, hemos conseguido sacar beneficios y eso es lo mejor de todo, al final. Bueno, ¿estáis tus padres, tú? ¿Tienes algún hermano, hermana? ¿Cuántos sois en la familia? Somos cuatro. Mis dos padres, o sea, mi padre, mi madre, mi hermano y yo. ¿Y con algún hermano tuyo hay algún pique también para jugar y tal? Claro, no te ganarán. No, yo tengo solo un hermano. Y es pequeñito y no... Ah, es pequeño todavía. Bueno, pues ese tiene un buen maestro, ¿eh? Para que le enseñe a jugar a la play y para ser el futuro también. Sabes que está más de moda que nunca, ¿eh? Lo del tema de los eSports. Los grandes clubes y equipos profesionales tienen equipos. El Valencia Club de Fútbol, el Levante, todos los grandes equipos tienen. Los eSports están muy de moda. Hay patrocinios incluso detrás. ¿Qué balance haces del torneo? ¿Qué sensaciones y qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado del torneo? Sí, sinceramente, que no me haya gustado es que no ha habido nada. Porque la verdad es que al final ha sido un torneo bonito que te llevas el premio de jugar y conocer a un gran profesional como el Pau Torres. Y encima es un torneo con el objetivo de sacar el suficiente beneficio para ayudar a las personas que tienen el COVID-19. Y poco a poco también vas haciendo amigos de diferentes equipos contra los que tú juegas. Y también, como al ser gente que juega muy bien al FIFA, lo que hace es que tú también vayas mejorando en esa faceta de jugar al juego. Entiendo que por esta situación de confinamiento no te han podido entregar el trofeo y te lo entregarán más adelante, ¿no? Sí, me han dicho que la gala de los premios de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana me entregarán el premio, en la gala. Bueno, decimos y recordamos a nuestros amigos que estén en YouTube o en Facebook siguiendo esta entrevista que estamos hablando con Josep Montero, jugador del CAETA autonómico del Torrent Club de Fútbol, una de las perlas, sin lugar a dudas, de la cantera del Torrent, que ha sido el gran vencedor de la primera edición de la Pijama Cup de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Josep, ¿qué tal llevas lo de que haya casters profesionales durante el partido? ¿Te gusta? ¿Lo ves raro? ¿Cómo es eso? A ver, yo nunca había jugado un torneo así, de ese nivel y de ese tamaño, pero sí que es verdad que... A ver, es bonito ver que hay gente que ve también que, aunque no seamos profesionales del juego, que básicamente somos aficionados que cuando tenemos tiempo libre pues jugamos un poco a la play, es bonito ver que ellos también saben que esas personas también nos gusta jugar al FIFA y vienen a apoyar, o sea, te apoyan de tal manera que hacen que poco a poco también sientas como los ánimos. Yo me puse durante la final un poco a la gente cómo retransmitían, a los periodistas cómo retransmitían. También estaba un jugador de competitivo del Valencia y, quieras o no, eso lo que hace es que poco a poco también te vayas animando y es una cosa bastante bonita. Bueno, y lo que todo el mundo nos preguntamos es un chico de Alchinet, que chúa en el torrent, que elige al PSG y a la selección francesa. ¿Eso por qué? Básicamente elegí primero al PSG porque era un equipo que ya de por sí en el FIFA suele ir bastante bien y tiene jugadores físicos en el centro del campo y en la defensa y luego también arriba tiene jugadores de mi agrado, que son gente bastante habilidosa y ágil y Francia la elegí básicamente en la semifinal la elegí porque cuando tú entras a jugar el partido a ti te invitan o invitas tú y entonces me invitaron a mí. Entonces él cogió primero el PSG y entonces yo dije, bueno, pues Francia tiene bastantes jugadores del PSG, también Francia es una buena selección, tiene jugadores también físicos y bueno, pues podemos probar y probé con Francia, salió muy bien, la verdad. Porque fue un partido muy difícil, muy complicado y lo seguimos solventar bien y estuvo bastante bien y por eso en la final dije, bueno, pues vamos a apostar por Francia. Vi algún disparo importante y algún gol de Neymar. Vi también que eres un hombre que le gusta tocar la pelota, que le gusta jugarla, que no te gusta tener la pelota, como el Barça, es decir, como esos grandes equipos y tú no la rifabas, es decir, la aguantabas hasta conseguir el pase y luego vi cómo te vas, cómo haces que Mbappé se vaya, corre una barbaridad Mbappé, la verdad que lo del FIFA 20 es espectacular. Sí, la verdad es que sí. Siempre me ha gustado mucho tener el balón, tener yo el control del juego y más que nada me gusta imponer mi fútbol, sobre el del rival. Me gusta sentirme yo más dominante, que me dominen a mí, porque al final en el FIFA tú puedes pillar contras y todo, pero si el otro te tiene el balón, te sabe mover bien la pelota de un lado al otro, es difícil de saber contrarrestarlo. Entonces, me gusta tener a mí el balón, intentar buscar soluciones a partir de tener yo ya la posición. ¿Y hace, Josep, algo antes del partido, algo especial? ¿Cómo te preparas? Cuando tienes una final de estas características o tal, sabes que los jugadores profesionales se concentran en un hotel, duermen siesta por la tarde, ¿tú haces algo, algún tipo de preparación o tienes algo especial que haces y que te da suerte y te va bien? No, hombre, no sé si lo haré, pero sinceramente no me he dado yo cuenta si hago algo, pero yo creo que no. Yo, como lo veo como un hobby, yo me siento, me pongo a jugar, intento jugar de tal manera que yo disfrute y que la gente que estaba viendo el directo disfrutara y lo conseguimos, yo creo. Sí, 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 y tanto que lo conseguiste. ¿Y tienes alguna manía? ¿O eres supersticioso por algo? ¿Hay algún entrenador que le gusta entrar al campo con la pierna izquierda? Hay otros que, es decir, todos, sabes que los futbolistas profesionales, muchos de ellos tienen manías, utilizan los mismos calcetines, las mismas calzas, perdón, o utilizan... ¿Tú tienes alguna cosa de estas o eres un tío dentro de lo que es bastante normal? ¿Cómo se te ve? Sí, sí, lo único, bueno, pues llevo las calzas cortadas, pero lo único que, no sé, tampoco es nada del otro mundo, es por sentirme más cómodo, porque yo al principio jugaba con las calzas todas y, no sé, probé una vez con unas calzas que tenía por casa jugar sin la parte de abajo y entonces jugar con el calcetil y la verdad es que me sentí más cómodo, se me agarraba mejor la bota al pie y, bueno, y... eso es lo único, no tengo ninguna manía antes de entrar al campo ni al salir, ni nada. Tú jugaste en tu casa, entiendo, y tus padres estarían viéndote desde otro sitio, ¿no? Sí, mis padres estaban en el comedor viendo la final desde la tele y celebraron mucho al ver que ganaba. Bueno, y sufriendo, porque al principio perdías y te tocó remontar. Sí, bueno, al final el principio fue un poco duro porque estaba jugando yo mejor que él, pero él al final estaba teniendo esa suerte de, bueno, cada vez que llegaba, cada vez que tenía una jugada, tener la suerte de meter el gol siempre. Tuvo esas cuatro jugadas, yo creo, cuatro o cinco jugadas y de esas cuatro o cinco jugadas he metido esas cuatro y luego todo el partido fue un dominio, yo creo que mío, bastante claro. Tus padres supongo que estarán orgullosísimos, ¿no? Y además, cuando terminaras la final y ganaste, os montaríais una fiesta en casa. Sí, vinieron a felicitarme rápido y, bueno, sí, al final es una alegría, ¿no? Que, bueno, en estos tiempos que no podemos salir de casa, por lo menos, no sé, ganar algo que es competitivo, que hay gente que se esfuerza por ganarlo y al final lo consigue ganar. Más cosas que queríamos saber y queríamos conocerte, José Montero, como digo, jugador del KDTA, autonómico del Torre Club de Fútbol, el gran vencedor de la primera edición de la Pijama Cup de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando con él en YouTube, en Facebook, a través del Torre Club de Fútbol y estamos conociendo más cómo juega este crack, este chaval que es un adolescente y que además juega muy bien al fútbol. Ahora hablaremos también con él y le comentaremos. ¿Tienes alguna oferta de algún equipo de eSports para fichar? ¿Ha hablado ya alguien con tu padre o no? No, no, a ver, al final yo esto lo tengo más que nada, ya te he dicho, que es como un hobby. Sí que es verdad que me gusta mucho jugar a la Play porque me hace distraerme y pasar buenos ratos con los amigos y a ver, sí que no me ha llegado ninguna oferta porque al final es más que nada eso, es un hobby que cuando tienes tiempo libre lo dedicas a esto, pero al final lo primero es estudiar y ir a entrenar y jugar a fútbol. Bueno, pues quien quiera que vaya haciendo preguntas a través del chat de YouTube y se las iremos trasladámoslas también a Josep Montero, ¿vale? Bueno, recientemente le ganaste a Pau Torres, uno de los premios, evidentemente, estamos viendo ya el vídeo donde también le ganas y le pegas una paliza al central del Villarreal. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo fue ganarle a Pau Torres? A ver, fue un partido al final duro porque es un chico que sabe mucho de fútbol, aparte de ser un gran profesional, al final también él sabe jugar muy bien y es defensa y también defensivamente, aparte de que sabía defender ya de por sí en el juego, que sabía jugar muy bien, también tenía claro en qué momentos debía de ir a presionar, en qué momentos no, entonces era un partido muy duro porque básicamente me tocó, empecé con una formación y tuve que acabar cambiando las tácticas y metiéndole otra formación para poder acabar ganando el partido. Sí, 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 la verdad que todo táctica, todo saber jugar, imagínate, el premio es jugar contra Pau Torres y ganas la final y encima le ganas a Pau Torres, es tremendo lo que ha conseguido José Montero, este chaval, como digo, de la cantera del Torrent. Te toca remontar habitualmente en los partidos, hemos estado viendo un poco el vídeo y el partido contra Pau Torres, pero digo que te toca remontar en ambos partidos, que tienes mucha fuerza mental, eres un tío muy fuerte mentalmente y nos recuerdas a gente como Rafa Nadal o como Pau Gasol. ¿Cómo es esto? ¿No das nunca nada por perdido o qué? No, al final no tienes que dar nada nunca por perdido porque siempre que quede tiempo, siempre que tú puedas hasta el final luchar por algo, tienes que intentarlo, porque al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Al final es una cosa que, por ejemplo, nuestro equipo en el KDTA, en Autonómica, que es la máxima competición, es una competición difícil y que al final en todo partido debemos de estar al 100% desde el minuto, desde que el árbitro pita al principio hasta que el árbitro pita al final. Y de esa manera, yo creo que al final hemos conseguido grandes logros, al final es una cosa que se viene inculcando en la cantera del Torrent y al final hemos conseguido, como bien te he dicho, grandes logros, por ejemplo ganando en campos como la Ciudad Deportiva del Villarreal, le plantamos cara a la fundación en su casa, sacamos puntos aquí en San Gregorio muy importantes, al final luchar siempre lo debes de hacer hasta el final. La verdad que se están haciendo muy bien las cosas en la cantera del Torrent, yo creo que tiene lo mejor, lo mejor de la comunidad valenciana, hay dos o tres equipos muy potentes, como son el Villarreal, como es el Valencia, como es el Levante, pero el Torrent también está en esa línea y además ha sido premiado permanentemente el equipo de Torrent con todo el trabajo que está haciendo su presidente y toda la Junta Directiva, con esos 600 y pico chavales, casi 700 en las diferentes categorías y la verdad que se está haciendo un muy buen trabajo además con el apoyo también del Ayuntamiento de Torrent y eso siempre es importante. Lo comentabas, en el fútbol real, entonces también te pasa el que no vas nada por perdido, incluso en la vida real, tú eres un hombre que siempre es muy constante y que los estudios en el fútbol pues cumples a muerte, no dejas nada, ¿no? No, no dejo nada por perdido, siempre, por ejemplo, estudio antes de irme a entrenar y cuando vuelvo, después de cenar, vuelvo a estudiar, a repasar, siempre, al final, en todos los aspectos, igual que en un campo de fútbol, siempre luchamos y peleamos hasta el final. Vamos a centrarnos ahora en tu equipo, juegas de 10 en el KDTA, en la Liga Autonómica, la mejor, lo mejor y la máxima categoría que hay para chavales de tu edad, con 15 y 16 años, estáis en mitad de tabla, hubo un inicio un poquito flojo, pero que habéis sido de menos a más, ¿cómo está siendo la temporada? ¿cómo está siendo todo lo que estáis haciendo? Entiendo que compactarse y jugar, porque jugáis contra los mejores equipos de la comunidad valenciana, Valencia, Levante, Villarreal, hay equipos muy potentes ahí, ¿cómo os habéis adaptado y cómo os estáis jugando? Pues la verdad es que muy bien, desde el principio, desde que el club confía en mí y monta, la verdad, que un gran equipo, ha montado un gran equipo, su primer año en Autonómica y al final ha montado, para ser su primer año en Autonómica, un auténtico equipazo, luego nuestro entrenador, Verdejo, y sus acompañantes, Carlos, todos, al final, lo que te hacen es ayudarte poco a poco a que vayamos prosperando y luego, a nivel de equipo, yo creo que al final es una de las esencias del Torrent, que es trabajar, 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 y al final, a partir de ahí, sacar el mayor éxito posible. Y la verdad es que al principio estábamos trabajando muy, muy bien, pero los resultados, al final, por mala suerte, no se acababan de dar. Pero poco a poco ya empezamos a tener nuestro merecido, nuestro trabajo, y al final, ya se está viendo reflejado en la tabla. Estamos, como digo, con Josep Montero, jugador del CAETA, autonómico del Torrent Club de Fútbol, el gran vencebor de la primera edición de la Pijama Cup de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Jugar a la Play, jugar al FIFA 20, él es un campeón y estamos hablando con él. Luego pasaremos, porque ya estamos viendo que hay preguntas en el chat de YouTube, en el chat de Facebook, vamos a ver si alguna hay complicada o no y se lo ponen más difícil que yo, pero vamos a continuar. ¿Sigues al primer equipo de Santi Marín? Sí, a ver, al no vivir en Torrente, pues no puedo ir a verlos todos los partidos, pero sí que es verdad que a través de, por aquí, del canal de YouTube del Torrente, he visto algunos partidos y la verdad es que juegan a un nivel espectacular, tienen un gran equipo, un gran centro del campo, yo creo que al final es una cosa muy importante y una categoría como la de preferente, también que dominan muy bien las dos áreas y al final están haciendo un gran trabajo. Como digo, hoy empezamos con las entrevistas en este canal de YouTube y en este canal de Facebook del Torrent Club de Fútbol y vamos a continuarlas, el próximo martes estará Santi Marín aquí, el míster del Torrent a las 7 de la tarde, siempre las entrevistas serán a las 7 de la tarde, el día 30 hablaremos con el capitán, con Jesús Galindo, el día 5 de mayo estará Pedro Moreno y el día 7 de mayo estará Alfonso Miñana, Alfon Miñana también para conocer cómo están entrenando, qué está haciendo el primer equipo de preferente porque dentro de poco, aunque están entrenando, dentro de poco volverán a los entrenamientos reales, físicos, al San Gregori, que ya tenemos ganas todos de verlo y de que se levante, como digo, este confinamiento. Sabes que van a promocionar la tercera división porque prácticamente han acabado segundos en la liga preferente y promocionan. Por octavo año consecutivo han quedado entre los cinco mejores de la liga. Es increíble el Torrent. Sí, es un gran trabajo al final ya desde los jugadores que están en el campo hasta la directiva que planifica todos los años la plantilla, intenta hacer una plantilla cada vez más competitiva y por eso se está viendo también reflejado. También llegan, al final es un sueño de los chavales que están en la cantera, ¿no? El pensar que algún día podemos llegar a jugar en el primer equipo del Torrent. Eso te iba a preguntar, que tú eres un hombre que vienes del Levante, conoces bien equipos importantes como el Levante, conoces ahora al Torrent en esa categoría máxima en la que estáis jugando contra los mejores de la comunidad valenciana. ¿Te ves algún día? ¿Ves ese futuro posible de que te pudieran hacer debutar en el Torrent? ¿En el equipo de preferente o en tercera división? Sí, a ver, al final es bonito, ¿no? Es bonito ver que tu club pues va va a promocionar, va a subir a una división más y que tú formas parte de él y que, a ver, en un futuro, pues bueno, no se sabe aún nada, nada se puede saber, pero sí que con trabajo y esfuerzo y dedicación poco a poco pues bueno, iremos acercándonos, ¿no? Ese objetivo. Sí, vamos con las preguntas ahora del chat de YouTube. A ver, tenemos una pregunta de Víctor que dice ¿Cambiarías jugar con aficionados a la Play o ser jugador de fútbol? Si tuvieras que decidir, ¿qué elegirías? ¿Te gustaría jugar, ser jugador de fútbol o jugar a la Play? Si tuvieras que, entre las dos cosas, ¿qué te mola más? A ver, desde mi punto de vista lo que más me gusta, a ver, al final es el fútbol. Desde pequeño me he dedicado a él y me encanta el fútbol y la verdad es que elegiría el fútbol pero clarísimamente. La Play, la Play está bien, es un hobby para pasar el rato pero es lo que te digo, es un hobby que hay que saber gestionarlo, tampoco hay que pasar muchas horas y hay que saber saber cuándo toca y cuándo toca estudiar, por ejemplo, cuándo toca jugar a la Play y cuándo toca estudiar. Pero al final el fútbol para mí es lo mejor que hay en esta vida. Josep, otra pregunta. Jesús nos dice, ¿consideras que tienes nivel para jugar a nivel de eSports? A ver, considerar a nivel de eSports, no, no del todo porque aún me falta un, a ver, aún soy, tengo 16 años, podría ir mejorando poco a poco y llegar a un nivel de que sí. si me lo planteo seriamente, el jugar a nivel competitivo entrenando muchas horas diarias, es que ellos juegan muchas horas diarias, entonces, toda la semana, por ejemplo, ellos le pueden echar cada día unas seis horas o incluso más, es que no lo sé, y yo creo que sí, ellos le echarán muchas horas y entonces, bueno, pues yo tengo que intentar, si me dedicara a eso, intentar igualarle las horas e incluso hacer más para poder ponerme a su nivel. Otra pregunta del chat de YouTube, ¿quién de tus compañeros te lo ha puesto más difícil jugando al FIFA y por qué? No sé si se refirirán a durante el... Yo te he dicho durante el torneo, sería durante la copa, ¿no? Sí, pues durante la copa de su equipo, vale, vale. De mi equipo sería, yo digo, a ver, jugué solo contra dos porque uno no pudo jugar, entonces hicimos un torneo antes de empezar el torneo para ver quién era el que nos representaba en el torneo y yo diría que, a ver, la final contra Peris supongo que sería lo más difícil, ¿no? Pero tampoco, no sé, también jugué contra Álvaro y Álvaro también lo puso bastante difícil. Otra pregunta del chat de YouTube del Torrent Club de Fútbol, estamos a través de Facebook y a través de YouTube en esta entrevista en directo que empezaba a las 7 de la tarde con José Montero, el jugador del KDTA, ganador de la primera edición del Pijama Cup. ¿Crees que la palabra, a ver, que me la han tocado, ¿crees que la palabra remonterada va a pasar a la historia o la escucharás más veces? A ver, yo pienso que es mejor que no suceda, que no tengas que hacer una remontada, en este caso remonterada, porque mi apellido Montero entonces pusieron ese apodo de remonterada, pero a ver, yo soy más partidario de que la remontada no se haga, si se puede ganar en un principio, se gana en un principio, pero a ver, al final hay que ver que también una remontada es una cosa que aún le da más valor a tu victoria, porque tú en algún momento, a lo mejor no has tenido suerte, que es lo que me ocurrió a mí y poco a poco a partir de tu esfuerzo y de tus ganas y de tu creer en lo que estás haciendo, te lleva a ese triunfo. La pregunta, igual, la han trasladado mal o la hemos entendido mal, pero me dicen de su equipo, no, no, de su equipo, no, no. ¿Quién de tus compañeros te lo ha puesto más difícil jugando al FIFA y por qué? Pero debe ser que no de tu equipo. Ah. De compañeros externos, otros de fuera. Pues de fuera, la verdad. ¿Con quién te ha costado más, Josep? A ver, si lo vemos ya desde fuera ya tranquilamente, el más difícil diría yo, a ver, sinceramente, todos me lo han puesto muy difícil porque han sido partidos duros y a ver, los dos últimos partidos han sido han sido partidos que hay que tener muy en cuenta, pero yo diría más que nada el, las semifinales fueron muy duras porque la final sí que es verdad que al final acabo ganándola, pero es que las semifinales yo, creo que son las semifinales si no recuerdo mal, voy ganando hasta que al final, al final, él con unos balones largos y poco más, al final, al final es un estilo de juego, no digo que no, es un juego que al final sí es efectivo y te va bien, al final tienes que usarlo y fue un partido difícil porque se me pone 3-3 y debo de ir a jugar el gol de oro en otro partido y lo consigo meter en un balón que va al área y en un rechace meter el gol. ¿Qué significa, Josep, para ti haber ganado esta copa, esta pijama cap, esta primera edición? Entiendo que como ganador, no sé las reglas cuáles son, pero entiendo que como ganador te invitarán para jugar la segunda y que defiendas el título. No lo sé, sé que me van a dar mis premios y luego que al final la pijama cap es un torneo que es, dentro de lo que cabe, es un torneo que ha estado muy bien organizado desde dentro ya, muy bien organizado, luego la federación lo ha sabido llevar aún mejor y esto ha hecho que sea un torneo bastante, bastante grande. Lo que no sé es eso que has dicho, si me tocará defender el título en el siguiente torneo o pasar a manos de otro. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Sí, ya lo veremos. Y seguro que iremos a por la segunda copa porque se lo vas a poner complicado y tú vas a seguir entrenando. Bueno, pues era el ganador, el ganador, el cadete del cadete autonómico del torrent, el vencedor de esa primera edición de la pijama cap, de la pijama cap como llama él, de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, una federación que lo ha hecho muy bien y que desde aquí, desde el canal de YouTube y el canal de Facebook del torrent club de fútbol, también queremos felicitar a la federación porque como las cosas se hacen bien, pues evidentemente hay que decirlas. Josep, no sé si quieres comentar alguna cosa más a los aficionados, a la gente que te está viendo, a tus amigos, ¿quieres decir alguna cosa? Prácticamente terminando ya y replegando que tenemos que salir a aplaudir a los sanitarios, a las fuerzas de seguridad del Estado y también a toda la gente que está trabajando en los supermercados y que nos alimentan, esos aplausos de las ocho de la tarde habituales. ¿Alguna cosa más? No, no hay nada más que añadir, solo que disfruten de lo que puedan hacer en casa cada uno, que intenten llevar siempre una rutina porque es muy importante, que al final, al final, poco a poco saldremos de esta y llegará el momento en el que podamos volver a disfrutar del fútbol en el San Gregorio y espero que haya sido un buen rato conmigo. Claro que sí, lo hemos pasado fenomenal contigo, chaval, hemos aprendido, da gusto hablar con gente de 16 años que tenga la cabeza tan amueblada, que sea un tío estudioso, un tío futbolero, un tío profesional y que además se comporte de esta manera. Un auténtico placer haber hablado contigo en esta entrevista desde las 7 de la tarde. El próximo martes a las 7 de la tarde, día 28, estaremos con Santi Marín, el entrenador del Torrent Club de Fútbol en esta magnífica temporada que ha hecho el Torrent, clasificado segundo en la Liga y que van a jugar el playoff de ascenso a la tercera división. Hablaremos y conoceremos más en detalle todo lo que nos cuente Santi Marín y así, así, pues iremos hablando. Josep, un placer, gracias, gracias también a Edu que es el manitas del Torrent Club de Fútbol, el informático, el hombre que lo soluciona todo y volveremos, volveremos como digo el día 28 a las 7 de la tarde en este mismo canal de YouTube, en este mismo canal de Facebook y ahora a las 8 en apenas 22 minutos, si no va mal el reloj, saldremos a los balcones, a las terrazas, saldremos a las ventanas de cada una de las casas de Torrent y desde donde nos estén viendo para esos aplausos, ese reconocido aplauso de felicitación, de agradecimiento que les debemos todos, todos a los sanitarios, a las enfermeras, a los médicos, a las fuerzas de seguridad del Estado que velan también por nosotros y también a todos los cajeros, cajeras de España que están, bueno, pues trabajando en los supermercados y dándonos, alimentándonos y que son, sin lugar a dudas, profesiones esenciales. Josep, un abrazo, gracias, Santa Lancha y a Munte y a ganar. A ganar. Gracias, saludos a todos, nos vemos el martes 7 de la tarde aquí en el canal YouTube y en el canal de Facebook. Más entrevistas será Santi Marín la semana que viene. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!